¡Horacio! 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 ¡1,0, 1,5! ¡1,5,5! ¡1,0, 1,5! ¡Votógrafo! 97 kilos 800 97.800 97.800 las fotos oficiales de la piche estamos en vivo con la pantalla de Fox Sports mañana la pelea 10 de la noche, 22 de Buenos Aires para toda la cimamérica 8pm 7pm 7pm 8pm 9pm y cuando entieron ustedes que nos decían va a seguir el pesaje de los demás formigantes yo les digo las imágenes y el audio de también algunos de los señadores que se han grabado 90 y 94 ¿y ahora? ¿ya se vienen los niños? ¿ya se vienen los niños? ¿me escuchó una bolsa? ¿seguís con la confianza? ¿es el mismo levanto? ¿es el mismo levanto? ¿el estilo de tirar 4 kilos arriba del show? ¿4 kilos arriba del show? ¿eso incide? no, porque después de un peso en la pegada ya me imaginaba que me tiró eso puede ser en un 70, 700 kilos en el 75 tiene 100 kilos más en el cuerpo y en el porcentaje de cortado 100, 105 la única diferencia es que tú viste mal, pero tampoco, pero no vale en algún momento lo que pasa es que usas a 4 me tiran la luz tira, el tira en algún momento de la pelea ¿se te va a presentar esas imágenes? 3 o 4 cuadras acá dentro en la energía es muy frío y en ese momento tengo la mirada de la mosca ahorita se ve cuadro por cuadro, está pasando me había encontrado en los pozos y veo que en el inédito con el movimiento que tiene se me quedó muy lento si ya lo vi, mueve la cadena muy fácil yo viste caminar nada más justamente mueve la cadena muy fácil no sé, y si se murre rápido no puede tener mucho la antigua ¿cuál es el gol de la preferida? va a ser el que va produciendo cárcel no es 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 el que va a producir la cámara pero va a seguir produciendo la cámara acuerda, acuerda, esto va a quedar fuera cámara no es el que va a producir la cámara escuchame otra cosa mañana en el momento de la película o anterior te relacionas así con la gente de poder digame nombre que vos nos vamos a encontrar antes de la pelea como para ir entrevistando y viendo quien ganó no, no, quisiera saber que personaje es importante que vos te relacionas sinceramente este evento iba a ser una buena manera cambió que nos iba a poner a trabajar muy duro para enfrentarlo y invité muchos amigos de los muchos amigos que han entendido no me pude ocupar de todo en un equipo de realizadores maravillosos que hicieron posible para eso pero yo soy la cabeza en todo y me he ocupado en el momento que vivimos un problema muy importante la transmisión y bueno logramos tener un pan de diciembre y nada se fue siempre un pan un muchacho de gran vete y todo 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 así tiene unhores porque en el boxeo hay bolita hay bolita hay bolita hay bolita y si se porta bien si se porta bien y toma toda la sopa le va a pagar a la manera la manera a ver le llamo en el rato le llamo en el rato quiere que le pide le voy a pegar Gracias. Gracias. Algo por ahí lo tomé, ¿viste? No, está bien, ahí obviamente carga mientras que eso siga. Debe estar un poco vencida la otra. ¿Poné la buena? Claro, sí, sí, puse la buena de vuelta. ¿Venís careador aparte? No. Al haber un inconveniente en un grupo de leche, en la costa, por la explosión y en ese creo que en ese momento, el mismo apodo que tiene él, me dijo la verdad, el apodo es el club, me llamaba Octavito, que el adoro en la costa. ¿Por qué? 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 ¿Estás preparado para el tiempo? ¿Por qué? Mira, yo creo que me levanto, estoy preparado para el tiempo. Estoy en la vida de dormir, lamentablemente me llevo un tiempo de vida, y me gustó todo mucho, así que no te imaginás. El artículo de julio pesaba 106 kilos, obviamente, en noviembre, casi, con 98 kilos, 90 kilos, o sea que el artículo es mi fuerza, y yo conmigo, todos los cuentadores, igual yo me agradezco a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen que? El mediador perfecto, es una persona de la cual, y no me pido nada, y no tengo una voz técnica, se le van a llevar a la cuna de preguntas, del tercero caso, los hacen una frase de Bahámedo, y el coche a dudar, porque si querés irnos, él se le va a llevar a su cuarto, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.